muy buenas a todos soy ver si estamos aquí en otro capítulo de syndicate y bueno estoy con mi novio aquí en mi casa tenemos aquí callada y maltratada y bueno esta quiere que entre por algún lado y no he leído lo que quería hacer y bueno chicos por si no lo dije a probar el teórico al final que se me olvidó decirlo en un vídeo y eso para que no lo sepa o pues eso soy un peligro para la carretera bueno vale y ahora como subo yo esta puerta bueno chicos deciros que igual subo este juego todos los días a las 2 ya que lo empecé con 200 subs así y hay mucha gente pues que no lo ha visto le da pereza empezarlo muy bien y como le queda poco ya de juego pues igual le chuscaré bastante hasta terminarlo ya es una pena porque también es un juegazo para mí pero bueno estamos aquí en de cloaca que cojones vale pues eso aunque quien la ve de nuevo pues la recomiendo porque está muy bien el juego están los shooters tienen sus poderes e historias vale por aquí no se cuantos hitos tiene esto creo que vamos por el 15 o por el 16 le podemos partir el cuello a alguien hito 12 ahí estamos y digo 16 sabes muy poco flipado yo joder tengo un holograma de estos extraños vale y ahora tenemos que subir este de arriba ¿no? tiene que ser con esto no me jodas que me queda atascado va a haber por aquí ahí está ahí que tengo que encender esto y luego allí se va a abrir va a pillar esa luz y nos vamos a ir para arriba tranquilamente vamos Miles que soy súper agente vale ¿subes? ah coño que está pasando esto vale y ahora tengo que saltar vamos a ir para arriba vale ahora deberíamos de ir enfrente ¿no? vale fuck ya ahora tenemos que traerlo aquí para pasar hacia allí ¿ya está el radios? ahí todas enredadas a tope ¿no? vale aquí estamos sigamos para arriba aunque joder parece más plataforma esto ahora que un shooter a 100 perdida de puta madre de puta madre toma ay pobrecillo no tengo que haber matado pobrecillos partimos candados con la mano vale y bien todos todo el mundo quiere a Jackie Jackie dos puños todos Jackie dos puños todos todos Jackie los tiene a palos bueno y hemos perdido a la negra abre no me jodas que parte es que han dado o sea ahí con las manos y no puedes abrir una puerta o sea el chip detectado vale no sé con él está allí al fondo a que la han cogido y la han violado ¿no es por aquí? ¿hola? si no he hecho nada o sea corro para adelante y la mato es por aquí si iba a hacer amnesia ahora pero lo digo me da mucho miedo hacerlo solo y más el de House of Creep y sin cámara digo lo que hace el 2.0 justamente ese mapa me gusta bastante y si sabéis de algún modo guapo pues me lo pasáis para hacerlo así ¡qué detrasado soy! ¡ah! pero que no he muerto ¿qué cojones? ¿he muerto? ¿no he muerto? siquiera por aquí este me he quedado desconcertado o sea a mí me creía que iban a explotar yo los he intentado desactivar pero los he activado que no es igual ya han explotado bueno mientras esto carga pues a la fuca vale a ver sí era por aquí entonces vaya tela quito 13 oh botando sangre y todo nos killo vale ahora seguro que empieza la acción aquí ya los tiros joder que susto me cago en dame lo que viene es esa arma nueva arma wow que hueva está esta arma el coño que crea que son enemigos ¿sabes? va 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 cabrón va mirad me está se estaba reactivando el pero se estaba reactivando el el este el programa que yo muere furcio voy a subir para arriba este hombre vale muerde ven aquí ven toma toma la oreja vale pilla munición guau tío aquí armas nuevas revolver guau dice que quieres los hijos de puta tirándome con todo el molotov y todo guau esto me empieza a molar más tío estas armas aquí de juego esta tengo que semperar la misma la curo y figo esa extraña pura sag o algo así a ver quiero probar el revolver este guau que tiene una potencia esto sobrecargar se está ahogando que salid cabrones que tengo un revolver bueno ya me he enganchado un poco se carga suicidio o que es que la meta también es una pasada no se carga tío suicidio ni nada que mierda que 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 te meto así de boca estoy matando poco sabes a ver para donde cojones es ahora como está encerrado ¿no? aquí por arriba hay un pavo el pasaje no se como subir va sal sal moreno vale un franco vale por aquí no me mola un pelo eso eh eso me devuelve las balas joder puta me atreves a pegarme el cuello me lo he puesto a la espalda eh no se paga me atreves a pegarme puta motherfuckers eh sin cuello te voy a dejar otra vez me parece un chino está muriendo que le pasa le ha explotado como la oreja vale let's go chenene vale está comprando los versillos madre mía bueno chicos pues os recomiendo que veáis toda la serie porque es una pasada ¿eh? Lilith y la negra ¿eh? ¿eh? joder ya me quedan cerrando tenemos a Kylo Spiderman yeah vale por aquí come on come on come on one two three a que me lo tiran abajo algo de eso tiene que estar aquí unos huevos tira ahí coño a ti te va a partir el cuello hombre vale a tomar por culo quería el rifle pero pasa no le va a ser franco hay el revólver uy vale ¿y ahora? jodas ¿y este fail? a ver ¿cómo coño subo ahí? ¿o es por aquí detrás? sí ahí está claro ¿ves? se rompe candados y luego para abrir una puerta de mierda sufre vamos por tubos de ventilación toma vaya me estoy mirando para que haga contra todos los escombros vale mayús me he caído donde hay un montón de peña mucha que me trajeta porque ay tenía que haber explotado eso del tirón va venga ya hombre va va ¿pero esto qué es? ¿por qué me voy a morir aquí? no como veis chicos esta parte está bastante chunga va 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 no va recupérate 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 aquí no maricón vale por aquí ¿y esta mierda? vamos a encender algo no sé muy bien el qué hombre se baja todos al final por aquí vale se la da sensor este tocho chus 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 aquí hemos tenemos que haber explotado antes el bidón este tiene que estar subiendo aquí algo ¿no? o bajando que no es igual ahí estamos hay un rifle ahí va a ver este no me gusta es el de siempre el kusanagi ese que yo digo vale está bajando eso ¿me va a chafar? ¿qué baja? me va a chafar vale no aquí no vale para arriba vamos killo joder por una trampilla macho adivina ahora quiero irme para arriba ahí pues bueno chicos pues hito 13 o 12 o el que sea que me están ya disparando los ojos de puta ¿qué?